Buenas amigos, Roosevelt, Stalin, Hitler fueron políticos que se enfrentaron en la segunda guerra mundial pero exactamente que representó cada uno de ellos? Un mes después de que Hitler ascendiera al poder en Alemania, Franklin Delano Roosevelt hijo de una rica familia, terrateniente y ferroviaria asumió la presidencia de Estados Unidos el 4 de marzo de 1933 cuando llevaban ya 3 años y medio de crisis general, iniciada en 1929 Roosevelt, influido por el economista inglés John Keynes desde 1933 implementó programas estatales de emergencia de contrataciones masivas y un amplio programa de obras públicas de gran envergadura por medio de las empresas privadas A partir de 1935, bajo la presión social y la influencia de la Unión Soviética Roosevelt implementó programas estatales que las empresas privadas no podían sostener paralelamente impulsa la militarización de la economía Estados Unidos ingresa a la segunda guerra mundial cuando Roosevelt firma el 4 de noviembre de 1939 dos meses después de la invasión de Polonia por Alemania la ley de Cash and Carry que significa, cómpralo y llévalo esa ley le permitió entrar a la guerra contra Alemania entrando también en guerra contra Japón igualmente inició la reorganización del ejército de Estados Unidos para pasar de 200.000 soldados mal armados a un ejército de avanzada tecnología de 10 millones de soldados con esta militarización Estados Unidos comenzó a salir de la recesión fue una militarización gigantesca pasando del 8% del presupuesto en 1938 para subir hasta un fabuloso 40% del presupuesto nacional para 1943 ya en plena guerra la ley de préstamos y arriendo del 11 de marzo de 1941 ya fue una descarada política de guerra por el equivalente actual de 667.000 millones de dólares de material de guerra moderno para sus aliados Roosevelt entonces se proclama el arsenal de la democracia nueve meses antes del ataque japonés cuando Alemania ataca la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 Roosevelt extiende el arsenal de la democracia en apoyo a Stalin cuando Japón ataca en diciembre de 1941 Estados Unidos llevaba más de dos años en la guerra con la carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941 en medio del océano Roosevelt impone a Inglaterra quebrantada por la guerra la sucesión imperial al mes del exitoso desembarco en Normandía Roosevelt dentro de la construcción de la Organización de las Naciones Unidas en julio de 1944 impone al mundo en los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos el fin del proteccionismo de los mercados internos el reemplazo de la libre esterlina como moneda mundial por el dólar conquista el control de las rutas de comercio internacional el acceso a las materias primas y a los mercados internos de todos los países con excepción de la Unión Soviética impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como agencias del capital financiero estadounidense en julio de 1944 Estados Unidos emerge como primera potencia a un año antes que termine la Segunda Guerra Mundial asumiendo el liderazgo de Occidente acuerda genialmente con Stalin en los encuentros de Yalta en febrero de 1945 que Harry Truman ratifica en post-Dun en julio de 1945 las nuevas fronteras de los países de Europa la distribución de las áreas de influencia por la Unión Soviética y la creación del Consejo de Seguridad dentro de la Organización de las Naciones Unidas como organismo de negociación para evitar otra guerra mundial que aún está vigente cuando Rubel fallece el 12 de abril de 1945 no ve el final de la guerra con hipócrita genialidad Rubel hablando de paz y democracia había arrastrado mediante la guerra a la burguesía estadounidense al imperio mundial imperio mundial que con ayuda decisiva el ejército rojo de Stalin le arrebató de las manos a la Alemania de Hitler Stalin, a diferencia de Rubel nació en Cuna Humilde en Georgia frontera con Turquía su padre, Bizarion, y su madre, Yekaterina nacieron siervos de un señor feudal se liberaron por propio esfuerzo con el nombre de bautizo de Yosif Bizarionovic Dugasvili sobrevivió a las enfermedades de los niños perdiendo dos hermanos niño inteligente destacó en el canto y la poesía poesías que se conservan en la antología de Georgia a los 13 años lo atropelló una carreta de caballos que casi lo mata quedó con el codo izquierdo tullido y una ligera cojera de por vida que lo excluyó del servicio militar a los 16 años fue seminarista de la iglesia ortodoxa griega donde tuvo acceso a la literatura marxista se incorporó al bolchevismo y junto con Lenin ascendió al poder del estado ruso en octubre de 1917 de inmediato se inició la intervención extranjera y la guerra civil que se extendería hasta 1921 Lenin estableció el eje financiero socialista estatizando la banca nacional y privada el eje industrial socialista estatizando la industria frente a fuerzas militares muy superiores estableció el estado de guerra se eliminó la moneda se suspendió el libre comercio se estableció la requisa agraria el comunismo de guerra y después de un fracasado golpe de estado y de intento de asesinato de Lenin en agosto de 1918 se agregó el terror rojo Lenin estableció la política militar y metódicamente para invierno de 1921 habían derrotado totalmente a los enemigos internos y externos en estos años de guerra Stalin estuvo todo el tiempo al lado de Lenin agotado por el esfuerzo de guerra en el invierno de 1921 el gobierno soviético hizo crisis en marzo de 1921 en el décimo congreso se redefinió la alianza de clases sobre los campesinas se retornó a la legalidad soviética se eliminó el comunismo de guerra el terror rojo la militarización de la producción fabril todo ello Lenin lo sistematizó como la nueva política económica conocida como la NEP la combinación de la economía de mercado sujeta al eje socialista de la economía cuando en 1924 fallece Lenin ya se había establecido el plan general de la industrialización socialista el partido comunista bolchevique elige a Stalin como el líder del país soviético con Stalin en 1928 se inician los planes quinquenales de industrialización no hay acceso a los créditos internacionales el financiamiento de la industria se tiene que tomar del capital agrario la descapitalización del campo genera tensiones de tal envergadura que estallan resistencias abiertas y hasta el partido bolchevique se vuelve a fraccionar desde el décimo congreso de 1921 el partido comunista bolchevique lucha congreso tras congreso para implementar el plan leninista de la industrialización depurándose de fracciones en el catorce congreso del partido en 1925 se vio que la guerra con los impendistas era inevitable Stalin lo resumió 16 años antes de la agresión alemana de 1941 en esta frase cito estamos 50 o 100 años detrás de los países avanzados debemos acortar esa distancia en 10 años o lo hacemos o ellos nos aplastarán cierro cita en 1933 se instaló la dictadura terrorista nazi en Alemania frente a la guerra que se venía inevitablemente fue necesaria una depuración de toda la estructura de poder esto era algo inédito las purgas se han realizado desde la época de Lenin antes de tomar el poder pero la purga iniciada en 1936 al 39 fue inédita por las dimensiones de la oposición subterránea en primer lugar porque no eran juicios al estilo occidental eran esencialmente políticos para consolidar el poder soviético frente a una guerra inevitable juicios políticos que en el partido comunista como único partido existente y que estaba fusionado al estado controlando por lo tanto todos los aspectos de la sociedad perder el control del partido significaba perderlo todo de allí la rigurosidad de esta extensa purga política que inevitablemente una vez iniciada en el núcleo de la dirección del partido comunista se desarrolló por extensión a toda la sociedad durante tres años no existen equivalentes a este fenómeno nuevo en la civilización en los países occidentales industrializados la evaluación histórica le dio la razón a Stalin allí están los resultados de la acelerada industrialización bajo esfuerzo propio y la victoria en la más grande guerra industrial de la historia a diferencia de Roosevelt que fue un conductor imperialista Stalin fue el conductor de la construcción inédita de un estado obrero y una sociedad socialista con un grandioso desarrollo económico militar y cultural Hitler nacido en Austria en una familia de clase media como hijo ilegítimo fue criado con dureza voluntario en la primera guerra mundial destacó por su empeño como mensajero en la guerra de trincheras sobrevivió a la horrible matanza herido y ciego por gas fue condecorado con dos cruces de hierro no fue un cobarde pero el horror de la guerra de trincheras alteró su mente la derrota de Alemania y la revolución de noviembre de 1918 lo llevaron a asumir posiciones ideológicas de prejuicio pan germánico anti judío anticomunista frenético y sectario derrotada la revolución proletaria alemana en 1919 se instauró la república burguesa parlamentaria de Weimar la lucha entre revolución y contra revolución se extendió durante 15 años el sistema parlamentario burgués hizo crisis y fue rebalzado por las fuerzas revolucionarias se hizo obsoleto para detener la revolución entonces la burguesía financiera industrial monopolista alemana apoyada por grandes consorcios estadounidenses financiaron y promedieron al pequeño partido terrorista nazi de Hitler hasta llevarlo al poder en enero de 1933 para que conquistara dos metas uno conquistar el imperio mundial desplazando al reino unido subordinando a Estados Unidos y destruir el estado obrero de la unión soviética para controlar toda Eurasia eliminar cientos de millones de población eslava asiática y consolidar el imperio de mil años Hitler no fue un líder constructor y creativo como Stalin no fue un especulador políticamente hipócrita como Ruther Hitler fue líder de una política imperialista frontal destructiva militarista terrorista y genocida en el intento de conquista del imperio mundial del capitalismo alemán proyecto imperial destruido con gran sacrificio por el pueblo soviético liderado por Stalin y el partido comunista victoria que llevó al aliado de la unión soviética a Estados Unidos al imperio mundial esas son las lecciones de la historia gracias por verme gracias por escucharme hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!